Maribel Balvin con nosotros, analista demócrata, muchas gracias por estar acá. Encantada. Muy bien, Francisco Rodríguez, analista republicano, también encantado de que esté por acá. Mucho gusto estar aquí contigo. ¿Estuviste en el estadio? No. Ah, ¿no? Me pareció verte ahí. Impresión, Maribel, ¿no? Es un baño de pueblo en nuestra casa. Bueno, como tú dijiste, estaba aquí en Miami. Definitivamente sabemos que existe un gran número de personas que son afines a lo que piensa, hace y dice el expresidente. Por lo tanto, siendo también aparentemente un público quizás cubano, porque estaba mirando por la pelea. Me imagino que había mucho de nuestra gente, las cuales son definitivamente apasionadas con el presidente, lo cual yo todavía me pregunto todos los días, pero esa es la forma que... ¿Qué se pregunta? ¿Por qué? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? Porque pelea, porque dice lo que hace, hace lo que dice. No es un típico político. Y es normal porque Masvidal lo apoyó muchísimo durante la campaña. Tuvo un efecto importante en las declaraciones que hacía este luchador. Y porque, hablando de lucha libre, en los años 50 en Cuba estaba la amenaza roja. Y la amenaza roja era un luchador de lucha libre. Y hoy en nuestro país está bajo la amenaza roja. Ahí se ve cuando llega y lo saluda. Hay un momento en que Masvidal, que se retiró, perdió la pelea. Bueno, ahí vemos. A ver, escuchemos. No puede decirse, me disculpa, Maribel, que el público fuera mayoritariamente cubano, ¿no? Su contrincante no lo era. Es interesante, ¿no? De alguna manera. Así, este es el momento en que entra, saluda a Masvidal y le dice, eres un campeón. ¿Qué tal? 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 Eh, Masvidal después, cuando perdió la pelea, ya se retiró, su contrincante es formidable, él ya estaba un poco mayor. Eh, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Vamos a ver qué dijo. Also want to say, greatest president of the history of the world, sitting right there. I love that guy. We also got the greatest governor of all time here in Florida. pues ahí ya sabemos que es muy interesante porque él dice primero que es el mejor presidente del mundo, yo amo a esta persona bueno y sabemos ya lo que significa la frase después habló también de Santi, yo no sé si a Trump ya le gustó esa comparación, dijo que este era el mejor estado que no teníamos impuestos